Para todos los que me han preguntado cómo pueden adquirir los samples que tengo para la Roland SPDS-X, ya sea en formato WAV o en formato backup, ya listo para instalar en la Roland SPDS-X, les voy a decir más o menos los pasos, lo que pueden hacer para poderlos adquirir. Todo este mes los voy a tener en especial, en descuento, así es que aprovechen todo este mes, los voy a vender en $35 dólares, son todos los samples gruperos que han visto en mis videos, así es que lo que van a hacer es más que nada, pues se van a, donde están mis videos, usualmente cuando entran a mi página de arreglos de poca m en YouTube, usualmente sale esta opción, entonces van a darle clic ahí donde dice este video de samples gruperos, ya después de que están aquí en este video, aquí abajito en la descripción del video, pues está la información donde pueden descargar los samples, por ejemplo aquí dice que descarga los kits para la Roland SPDS-X, entonces este viene siendo el backup que va directamente la Roland SPDS-X y se descarga, pero ya si los quieren en formato WAV para programarlos a su gusto, este es el otro link de descarga que está aquí abajito, ahorita yo le voy a dar clic al primer link que está aquí, entonces le dan clic a este link y los voy a mandar a mi página donde está pues en venta los samples, ahorita a $35 dólares el paquete, vienen como 40 y tantos kits programados, los grupos gruperos de la Roland SPDS-X, perdón de la Roland SPDS-X, 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 PTX-8, Simons, este de la Alesis, en fin, varias baterías electrónicas de la DDR30, vienen todos los samples programados, en esta ocasión pues aquí en este link los manda a este, esta opción y para comprarlos pues más que nada pues lo tienen que presionar aquí en donde dice, donde está el carrito de Marqueta, le presionan, ya después de ahí pues los va a mandar a esta opción, que está por acá, ustedes van a presionar donde dice Checkout, aquí, y los va a mandar esta opción, y ya el siguiente paso pues lo que tienen que hacer es poner su correo electrónico, donde les van a mandar un link de descarga, ya que ponen, voy a poner mi correo, arreglos de poca m a yahoo.com, aquí dice pues que pueden pagar por medio de Paypal, si no tienen cuenta de Paypal, no se preocupen, también lo pueden hacer con tarjeta de débito, o cualquier otra tarjeta Visa, entonces ustedes van a presionar aquí donde dice Checkout, vía Paypal, le pegan aquí, le hacen clic, los va a mandar hasta esta opción, ya que están en esta opción, como pueden ver, si ustedes tienen Paypal, pues automáticamente ponen su password, y ya les cobran directamente en Paypal, pero si no tienes Paypal, y quieres pagar con tarjeta de crédito, o tarjeta de débito, pues aquí está otra opción que dice Pay, Pay with debit card, o credit card, y le van a presionar aquí a esta opción gris, y ya los va a mandar a esta opción, aquí pues ya llenan todos sus datos, todo lo que les piden aquí para hacer el cobro, y ya aceptan y todo el rollo, y ya automáticamente les va a mandar un link a su correo electrónico, o tal vez los dirija a un link ya directo, para que descarguen los sonidos, esto es lo mismo también con, también este, con la descarga acá de, de los samples formato Wave, es la misma cosa, entonces le voy a dar clic, a este link, y este, los mando también a esta opción, donde pueden descargar este, los sonidos, este, en formato Wave, ya no sería el backup kit, sino en formato Wave, para que los programen a su gusto, y también tienen el mismo precio, 35 dólares, están en especial, todo este mes, para los que los quieran descargar, así es que, ahí están las instrucciones, más o menos como lo pueden hacer, y por supuesto, no se olviden suscribirse, en mi canal, de arreglos de poca m, para más novedades, que vamos a tener, muy pronto aquí, en este canal, bueno, ya una, un tip de volada, si los descargas en backup, en backup kit, ya que descargas el, pues los sonidos, te va a dar un folder, que dice Roland Zip, entonces lo que van a hacer, pues es descomprimirlo, el folder, y ya les aparece, este folder, que dice Roland, que está aquí, entonces lo que ustedes van a hacer, es para que les pueda leer, pues el backup, en su máquina, y poderlos descargar, en la Roland SPSX, tienen que agarrar este folder, y aventarlo, aquí a la, al USB, o a la memoria, aquí, no vayan a abrir el folder, así, y empiecen a buscar, aquí adentro, que backup, esto, si lo hacen así, y avientan, ya sea esta opción, o este, o esta opción, que dice backup, no se los va a leer, o esta opción, que dice SPSX, tiene que ser el folder completo, para aventarlo en la máquina, para que se los pueda, leer la Roland SPSX, y no, pues, de otra forma, no se los va a leer, así es que, ya, hay otros videos, instruccionales, como descargar el, el, los kits, directamente a la Roland SPSX, ok, y por supuesto, también si quieren, adquirir los presets, para la Roland SPSX, de 30, también los tengo, en especial ahorita, todo, este mes, a 25 dólares, el paquete, son como 40 presets, 40 y algo, para localizar, pues, y descargar el link, lo que pueden hacer, es buscar aquí, en, en, pues, en el buscador, de videos, ponen nomás, SP de 30 presets, y este, ya les va a aparecer, mi video, que viene siendo, este, que dice, Octopad SP de 30 presets, aquí estoy yo, por si no me conocen, pues este soy yo, le van a presionar, al video, y este, pues también, en la descripción del video, aquí abajito, pues, está la información, aquí como pueden ver, descarga los presets, en este link, descarga, pues es lo mismo, el mismo procedimiento, como les mencioné, le presionan a este link, y pues los va a mandar, otra vez, también a esta opción, y este, ahorita son a 25 dólares, para que los que quieran, descargar todo este mes, porque, ya el otro mes, que viene en enero, pues ya regresan a precio, normal, así es que, para que aprovechen, y, pues ahí está, la información, que me estaban pidiendo, algunos amigos, acerca de cómo podían adquirir, los samples, y presets, para la Octopad, SP30, y SPDSX, pues ahí estuvo, más que nada, un tutorial, como lo pueden hacer, así es que, gracias por ver este video, no se les olvide, suscribirse a mi canal, denle like a este video, y compártelo con sus camaradas, esperamos que disfruten, todos estos, tomes electrónicos, estos samples, y los, pues, los lleven a sus shows, gracias, como siempre les digo, éxito para todos ustedes, nos vemos en el próximo video, bye.